Aguatera, aquí le encargo Mira que platosa Mira, ahí tengo Sí, chavo mío Aquí en la frente te queda mejor Para que no te mire tan grande Consejo Déjalo que mi chavo aquí me lo puso Seis segundos y estaba abajo Sí, sin más lo que va a costar Lo voy a costar desde allá Ay, esas camisas ya me pesan Gracias, gracias chicos Adiós Adiós Tenemos la mascarilla, ya va a aburrirla Ay Vamos a acantar Mira Sí, no, dejármela Bueno, muérase La tienen que andar No la tienen que soltar ¿Por qué no se tienen que soltar? ¿Por qué no se tienen que soltar? Porque cuando cae y tiene que ponerse Pero si la mascarilla no se puede mojar Sí, pero No es como No, no defienden No, no defienden Lo normal Ahí pongas De gripa Miren, te ves ¿Aquí? Aquí con el salabía Ah, no tienes salabía De relevo Para el viejo Sí, para el viejo No, pero yo no puedo andar sin mascarilla No, pero aquí ya está Aquí no la regaña A él ¿Y en la de él? Ahí viene el cuello Como aquí A ver, ¿a dónde la tiene cama? La de él Ahí la otra vez Y nunca nadie ha quedado aquí Este como Como qué? Este trabado Bien, se quedan Se quedan Cuando les da miedo Se vienen frenando Abren las piernas Así como les explico el salvavidas Ajá Y las manos Y ahí quedan trabados Se regresan Y ahí se quedan Del tiempo que tienen de trabajar Nunca muerte una persona así No No Asustado, sí Te juro que no se está mintiendo ¿Por qué no se ha metido? ¿Va a tirarse? No, aquí estamos grabando bien No, aquí estamos grabando bien No ¿Va a tirarse usted? Aquí no ¿Va a tirarse también usted? No Aquí no se va a ahogar Yo no puedo nadar por eso, eh A ver, dice aquí te va a nadar Bien, sí, porque ahí hay agua Ay, mire cómo sale Ay Hasta sale con Viti Mira la mía ya está desotada Míjate Allá van los bichos todavía Allá, todavía Allá Vale ¿Y cuál es el más grande? El amarillo es el verde Multilíneo Ah, ¿antes estuvieron primero los bichos? Ajá ¿Ese es el más alto y todo? El más alto Ah El segundo es este Ajá El tercero es este ¿Y los demás son más pequeños del nido y serpiente no han ido allá? No ¿Solo a estos? Sí Allá hay más, allá hay oscuros pero con balsa Y ahí sin balsa también Sí, ahorita solo estos dos que los han ido Se tardaron mucho para cambiar de todo Sí, ya algo ¿Y a qué razón pues? Mira, ahorita se quedó uno que le avisaron Sí, ahorita se quedó uno Ajá Allá se quedó uno ahorita Ah, sí, 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 sí A ver que la cámara iba a salir arriba No 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 Ah, fue la Eva y la que fue su mujer Ella venía conmigo Ay, no Ay, no No, no ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué mando? Ya se os está Ya me vino Mira, ya ve por qué no me quiero matar yo Vas, vas, vas ¿Voy a grabar yo? Ay, no, no ¿Vas a grabar yo? No Es que ahí solo cierra los ojos y pone las piernas cruzadas y logran los cruzados De acuerdo De acuerdo La Eva era su chave, veo que vamos a grabar a grabar a grabar ¿Ve? ¿Ve? Es que hay que decirle a camarón que vengan más despacio Sí Para llevarlos allá al volcán Ajá ¿ outlet Voy a enseñar merica Yo me mantengo corriendo Yo me mantengo corriendo Y bicicleteando Lo que voy a pintar Y le voy a mostrar donde voy a correr en el Salvador Ajá cuando fui a correr a El Salvador ahí fue El Salvador aquí casi todos los días se quedan personas así cuando abren, cuando abren casi todas las veces se quedan personas sí en el corte que hay una bicicleta y... sí en montaña sí no, 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 no no, no, no ¡Gracias! 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 ¡Te vimos todo Coco! ¡Gracias! 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 ¡Coco! ¡Te vimos todo! ¡Gracias! 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 ¿Vos te vas a tirar, Nayeli? ¿Dónde vas a tirar? ¡Solo! ¡Ah! ¡No te da miedo esto! ¡Sí! ¡Pero! ¡No te pierdas! ¡El azul tiene más adrenalina! ¡Ah! ¡No! ¡Lo trajo de él mismo! ¡Ay! ¡No sé! ¡Bueno va! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Yo al Coco lo miraba Payulo! ¡Yo al Coco lo miraba de todos los colores! ¡Esa bajada de allí se siente terrible! ¡Solo! ¡Ah! ¡Cuando te cortan la plataforma! ¡Sentís que hasta aquí te llegaron! ¡Ves! ¡Yo dije! ¡Voy a ir bien relajado viendo! ¡Qué diablos me olvidó cuando venía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa cama! ¡Igual es! ¡Todo asustado! ¿Qué pasó? ¡Para que está chido! ¡Calma! ¡Viera Julio! ¡Venía Payulo! ¡Venía de todos los colores! ¡Y usted igual lo miro! ¡Cuando vivo moría en Cancún! ¿Y nunca salía? ¡No! ¡Que no sabía dónde estaba arriba y abajo! ¡Esta chiva está chiva! ¡Esa es la! ¡No! ¡Pues es que la lluvia salinera! ¡Viera que chiva! ¡Cama! ¡Cama! ¡Cama y no le dio miedo pues! ¡Ah pues! ¡A la regresada sana y salva! ¡Cama eh! ¡Dale vos también anda! ¡Si no le quieran ayer en la voz! ¡Estoy diciendo que ahí no da miedo! ¡Si no da miedo! ¡Si no da miedo! ¡Si no da miedo! ¡Si no da miedo! ¡Ay mira como salió la carita! ¡Se le mete todo a uno! ¡Si! ¡Si! ¡Mira ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Ya no como pollo! ¡Siempre ha sido guerrero en que tenga la pata quebrada! ¡Esta chiva va! ¡Esta chiva va! ¡Ya no fue la vida! ¡Ya no fue la vida! ¡Ya no fue la vida! ¡Ahí se siente feo! ¡Ahí se siente feo! ¡No! ¡No! ¡No siente nada! ¡Pero como! ¡La verdad que uno no siente si va subiendo o va bajando! ¡Va bajando de 7! ¡Mira aquí! ¡Está chivo! ¡Hasta ahorita viene respirando! ¡Hasta ahorita viene respirando! ¡Se bajonió hoy! ¡Es la vela cámara! ¡La ves si está así! ¡Ajá! ¡Ya veanle nada! ¡Ya veanle nada! ¡Ya veanle nada! ¡Ya voy a ir! ¡Si vas a subir! ¡Porque no más bajen todos y nosotros nos vamos! ¿Cómo si no? ¡Si no grite jodos porque en realidad me voy a hacer chiste! ¡Cama! ¡Cama! ¡Pero que se venía pálido! ¡Pálido! 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 ¡Vieron la cabeza que hizo coco! ¡Yo también lo cerré! ¡Ya no vi nada! ¡Ya no vi nada! ¡Ya no vi nada! ¡Lo siento! ¡Míjame! ¡Míjame! ¡Por qué lo cerró? ¡Porque no miraba allá! ¡Cama! 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 ¡Es en la bajada de aquel! ¡Ven un peinote! ¡Ven otro! No se ve que no vi nada! ¡Páin! ¡Páin! ¡Ven! ¡Páin! ¡Páin! ¡Novéencia! ¡FP4! ¡Páin! 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 ¡ wise including inundate! ¡Páin! ¡No hay que ver nada! ¡ princi chicken! no hay que ir a otra, no tenemos mucho tiempo Nayeli, su vía ahorita va con la Johanna apúrate ya llevo yo apúrate andan llévate la Daisy por ahí dejale Aguatero de Nayeli no se subió al otro, menos a este Aguatero, déjala déjala de Aguatero déjala de Aguatero ¿no se siente feo? ¿qué se siente exactamente? nada, nada, absolutamente nada después está arrepentido y él conoce estas cosas vaya pues por mi guerrero mire que guerrera es hola vicha pero es que no pasa nada no es nada no es nada no pero ahí te sacudieron toda la garrapata que no se siente a la cadera jajaja quien falta ahorita falta la B uuuh quien es ese no la ha hecho agarro te ve te ves tan machito vete pero al final sos marica nada como venía con a cara asustado venía a Julio cuando le tiró a todos no es que hicimos el resultado final como venía aparecían aquí pegando a la puerta yo me reempujé yo me reempujé yo me reempujé yo me reempujé por desplaciar por qué yo no sé pero no me reempujé o las chichas te quedaron trabajo es grande no llegué allí y no pasé entonces no vi que nadie me empecé a arrastrar yo sonido sí pero pero en la bajada más que todo porque no sabes qué te espera abajo también no tiene que poner las manos quítate chula a mí en el bolso se llama a mí en el bolso dentro de esto en este ah qué bien lo que obvia dijo y así venía y dijo volarán puuuh y se tiró me ha asustado me he asustado me he asustado me he asustado